Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo la verdad no estoy muy bien. Tengo cólicos, gripa, mocos y eso hizo que me volviera a brotar la psoriasis. Como si no vieron mañana. Pero bueno, estamos tratando de ser positivos, ser positivos y... Y pues seguir haciendo lo que veníamos haciendo para que se nos quitara la psoriasis. Pues no hay de otra. Como saben, el día de hoy les voy a estar presentando la colección de invierno de mi línea de maquillaje. Para quienes no sepan, yo soy de esas personas locas que decidieron sacar su línea de maquillaje. Pero como no tenía el suficiente dinero, pues dije, pues los hago yo. Y básicamente es una línea de maquillaje hecha completamente a mano. La mayoría de los ingredientes son naturales y contienen muy poquitos ingredientes sintéticos. Quienes no sepan, lancé iluminadores líquidos. Esto fue en septiembre y son duocromáticos. La verdad no dejan sensación grasosa, pero sí me he dado cuenta que hay muchas chicas, sobre todo chicas con piel grasa, que como que dicen, no. O sea, no, Selene, creo que no. O sea, no. Y es lo que traigo ahorita. Y creo que se puede ver que no deja una sensación grasosa, sí deja una sensación brillosita. Pero dije, bueno, pensando en ustedes, chicas, dije, vamos a lanzar un nuevo producto. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a la cúspide final, vamos a hablar de cosas serias, de cosas importantes. La colección de invierno, la cual va a estar en pre-venta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir de ayer a las 6 de la tarde hasta el... ¿qué día? Hasta el jueves... no, hasta el viernes 8 de diciembre, ustedes van a poder comprar antes que nadie la colección de invierno. Y nosotros el lunes 11 se las vamos a mandar directito hasta su casa. Súper bonitas, así bien bonito que les vamos a mandar las cosas. Y esto es lo importante. Si ustedes agotan el stock de la pre-venta, a nosotros nos va a tomar cierto tiempo poder restaurar el stock. Porque como les dije, básicamente soy yo haciendo todo. Todo. Entonces, esto puede significar que no regrese hasta dentro de una o dos semanas. La otra es que para las primeras 10 personas que nos compren la colección de invierno, les vamos a estar mandando un código de descuento para que lo utilicen en su siguiente compra. Esto es únicamente a las primeras 10 chicas que nos hagan las compras online. Esto es como importante. Online. Son las que van a estar teniendo el descuento. Les digo esto porque en diciembre voy a estar en tres bazares. Voy a estar en el bazar de vecinos de la sección 6 de San Juan de Aragón desde el primero hasta el 30 de diciembre, quitando los siguientes días. El 9 de diciembre voy a estar en Cali Bazar. Cali Bazar va a ser en el laberinto cultural en Santa María la Rivera. Es casi esquina con Flores Magón. Es calle Jaime Torres Bode. Casi esquina con Ricardo Flores Magón. Y también el 15, 16 y 17 voy a estar en la Navidad de las Mujeres Poderosas. Esto va a ser en la Nápoles, en el Parque Alfonso Esparza Oteo. Ahora, si ustedes van a los bazares y me van a decir, ¿Pero por qué a las de los bazares no les vas a dar cupón de descuento? Porque ustedes si van a los bazares, en los bazares yo voy a estar teniendo toda la línea al 20% de descuento. Todo diciembre. Ojo, todo diciembre. Esto quiere decir que si voy a algún bazar en enero, febrero, bla, 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 no van a tener ya el 20% de descuento. Solo en diciembre. Entonces, como es como una promoción permanente, por así decirlo, por eso no voy a estar dando códigos de descuento. Si es que voy a estar aquí en la sección 6 de San Juan de Aragón, no voy a estar yo sola, voy a estar con mi mejor amiga. Ella, en el mismo puesto, vamos a estar vendiendo también ardornos navideños, juguetes, más aparte mi marca y todo eso. Para que, pues para que ustedes vayan a vernos, también nos apoyen. Y de verdad me gustaría conocer a varios de ustedes en los bazares, si es que tienen en verdad la oportunidad de ir. Porque creo que estaría súper padre poder conocerlas y poder saber quiénes me han estado apoyando por tantos años de inconsistencia en mi canal, en mi blog y en todas mis redes sociales. De verdad, que ustedes me estén apoyando significa muchísimo para mí. Entonces, de verdad quisiera conocerlas un poquito. Y también por eso nació Pandia, porque... Ustedes hicieron... ¿Cómo les explico? Ustedes hicieron realidad el que yo tuviera amigas que les gustara mucho el maquillaje. Y no sé, creo que es una forma bien padre eso de como que hacer mi marca y pensar en ustedes y decir, wow, esto es algo que quiero que mis ninfas y también mis no ninfas lo disfruten muchísimo. Porque es lo que hacemos cada que vemos los videos, ¿no? O sea, disfrutamos, estamos así... Ustedes me entienden. El chiste es eso. Y pues obviamente a las ninfas que me compraron desde la colección de otoño, en verdad, muchísimas gracias. La verdad es que su apoyo significó demasiado para mí porque no pensé que alguien se interesaría tan rápido por los productos y de repente, bang, ya había alguien interesada y en serio ha sido increíble. Entonces, Miranda, muchísimas gracias. Y también a Azuka, muchísimas gracias también. En verdad, ese apoyo está in my heart, está en mi corazón porque de verdad fue como... No sé, no pensé que alguien comprara las cosas tan rápido y al saber que les gustó, de verdad me motivó muchísimo para seguir y seguir y seguir y crecer esto. Así que muchísimas gracias. Y a todas las ninfas que faltan, no se preocupen. Esto también lo sigo haciendo para ustedes, esperando que ustedes también puedan tener un poquito de mi cariño y de mi apoyo. Basta de agradecimientos, de bla, 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 bla. Ya les di los anuncios importantes. ¿En dónde voy a estar? Ah, por cierto, les voy a dejar los links de las redes sociales de Pandia ahí abajo. Por si alguna de ustedes tiene duda de dónde voy a estar, o sea, dicen, es que sí, o sea, dijiste la dirección pero no tengo ni idea. Abajo, en el Facebook de Pandia, yo siempre comparto los eventos en donde voy a estar. Entonces ustedes buscan la pestaña de eventos y ahí vienen. Si no logro encontrar al organizador o la página directa de donde salga el evento, yo lo creo y lo pego. Parece que yo lo organizo, pero no. Pero sí, este, ya saben, me meto y lo pego y ahí está. Y trato de buscar la dirección exacta para que cuando ustedes lo metan en Google Maps, ahí aparezca. Vamos a pasar con la colección de invierno. Esta la pensé para todas mis ninfas, que no son unas locas exageradas como esta ninfa de aquí. Entonces son colores monocromáticos y son básicos, así que al igual que las otras tienen nombre de dioses griegos. El primero es Apolo. Apolo es un color netamente dorado. Le puse Apolo porque Apola suena horrible y Apolonia me recuerda a la primer mujer de Michael Corleone que muere explotada y no quiero que ustedes mueran explotada. Estaba en todas mis ninfas de subtonos cálidos y que son morenas. Medias a oscuras. Entonces, este tono está súper bonito, de verdad. A todo el mundo le ha gustado porque es un tono bastante discretón. Entonces, déjenles hago un swatch por aquí. Aquí está. A ver si pueden... ¡Ah! Ahí sí se ve. Este es Apolo. Como pueden ver, es súper... Esto no sé qué sea. Es súper dorado. A ver. A ver si así... Ahí está. Es un color dorado. Está bastante bonito y la verdad es que en pieles morenas se ve bien padre. A ver si logro robarme pigmentito. Ahí está. Se ve súper bonito. Súper, súper natural. Y la verdad es que... Está pensado en todas ustedes porque muchas de verdad no quieren que el iluminador se les vea así ¡Bam! Quieren que realmente se vea como... su cara... como su glow. Este incluso puede no ponerse base y solo ponerse el... el iluminador serum facial. Y de verdad queda súper bonito en ese tipo de pieles. Gente, está pensado en mis ninfas que tengan la piel clara o que tengan subtono frío. Y se llama Artemisa. Para quienes no sepan, Artemisa es la hermana gemela de Apolo y también es una diosa lunar. No tan bella y hermosa como Selene, pero también es una diosa lunar. Este obviamente es un tono plateado. Artemisa se ve... se ve... aquí está... así... Ah, mira, ahora sí ya se ve dorado, plateado. Artemisa se ve así. Ahí está Artemisa. Les digo que es un tono súper bonito para pieles que tienen tonos fríos o que son bastante claritas. la verdad es que... se vería súper padre. E incluso, si ustedes van a ponerse un look un poquito frío, como que un azul o algo así, ese iluminador se vería increíblemente hermoso en ustedes. Afrodita, como saben, Afrodita es la diosa del amor. Así que... se me ocurrió que el iluminador fuera rosa. Este es netamente rosa. Entonces, funciona súper bien si se lo ponen debajo del blush. Si tienen un blush muy mate y como que les gusta ese color rosa, o sea, un blush rosa muy mate, dicen, pero quiero que tenga como brillo y no saben cómo, pero tampoco quieren echarle glitter, pónganse este abajo. Y créanme, chulada, chulada. O también sirve para mis chicas que tengan piel con su tono neutro. Y lo vamos a aplicar aquí. Vean la gotita que es y cómo pigmenta. O sea, es una cosa bárbara, señores. Bárbara. Ahí está. Este es Afrodita, Apolo y Artemisa. Ahí está. Así es como se ven. Y estos son monocromáticos. Y sé que ahorita, en este momento, han de estar diciendo ¿Y cuál es la diferencia entre Afrodita y Emera? Bueno, Emera es rose gold, este solo es rosa. Pero si no están lo suficientemente. Miren, hasta se ve distinta la etiqueta. Déjenlo sin foco. Los dos están súper mugrosos. Pero ahí está. Emera, Afrodita. Emera, Afrodita. Y ahorita les hago la muestra. Ahí, mira, es esto. Les voy a hacer la comparación al ladito para que vean que son distintos. No digan Ah, Selena lo está timando y lo está vendiendo el mismo color dos veces. No. Ahí está. Emera, Afrodita. Emera, Afrodita. Como pueden ver, son distintos. O sea, no les estoy vendiendo el mismo color dos veces. Tinfas con piel muy grasa que la verdad sí les da bastante miedito utilizar los elixires de diosa porque a lo mejor su piel en verdad es exageradamente grasa y dicen, o sea, no, Selena, tú nos podrás decir misa pero eso no nos va a durar para nada. Voy a lanzar un producto que me ha costado muchísimo trabajo porque me costó un trabajo encontrar quién me troquelara las bases y ahorita me está costando un trabajo encontrar quién me pueda hacer el posible envase pero entonces lo que voy a sacar ahorita a la venta son los refills. Los refills. Los refills de las invasiles. Entonces, colocamos los elixires de diosa que en realidad se van a llamar ahora de diosa en polvo compacto. Los tonos son los seis. O sea, los seis tonos que ustedes pueden encontrar en iluminador líquido los van a encontrar en iluminador de polvo compacto. estos están hechos a base de mica caolín no talco caolín o sea hay que invertirle un poquito esto entonces caolín además de que el talco a mí sí me está generando reacción ahora que me dio mi psoriasis entonces dije no voy a vender algo que no pueda usar así que caolín contiene aceite de oliva prensado en frío esto es súper importante porque como es prensado en frío tiende a ser menos oleoso que el otro y realmente lo que sirve en este aceite de oliva es hidratar un poco el pigmento para que se fije mejor y se vea más el color en el rostro pero la cantidad es mínima y también contiene dimeticona y la dimeticona es para que esto se fije en la piel y no se te caiga nada más de verlo o sea se fija súper bien en la piel y bueno vamos a empezar con este de aquí como pueden ver están prensados a mano entonces también es un poco irregular la forma en la que se prensan pero ni modo desventajas piénsenlo como que cada iluminador de ustedes va a ser único aquí está y pigmenta así ahora el dorado lo van a déjenles enseñar algo el pigmento dorado por alguna razón no sé cuál sea el mineral que le dé el color pero queda como si fuera cushion pero no es cushion pigmenta así entonces lo que quiero decirles es que si el dorado les toca de esta forma no se desesperen pueden poner la brocha perfectamente sobre él y va a agarrar pigmento lo único es que queda como mushy y aquí pueden ver ahí está entonces para que lo vean puesto en mí en realidad no me gusta mucho ponerme este porque en mí no se ve pero lo voy a usar como lip doper porque también lo pueden usar como eso entonces voy a tomar aquí ya está y déjenlo aplicó notamos más más y se ve les digo como lip doper lo pueden usar como un montón incluso como sombra de ojos pero eso ahorita se los enseño entonces apolo entonces les recuerdo si queda como un poco cushy es por el pigmento este está así es básicamente un iluminador plateado así pigmenta like shebang y lo vamos a poner aquí ahí está en el centro en mi inner corner vamos a tomar ahí está ahí lo pueden ver pueden ver pueden ver como pigmenta es hermoso ahora en el hueso oh my gosh ahí está y así es como nos pica Artemisa como les dije yo traigo un blush mate entonces este lo pueden aplicar arriba del rubor y se va a ver súper padre es afrodita perdón soy una pepina entonces voy a tomar con la brocha y creo que así se ve aquí está mate van a dar cuenta estos son mucho más modulables que los iluminadores líquidos ahora vamos a pasar con los de otoño y les voy a estar presentando a Persephone así es como luce Persephone y así es como se cayó así es como se ve a ver si logro enfocar aquí el verde porque ahí está y así es como pigmenta lo puse al lado de Artemisa para que encima de Artemisa de hecho para que vean que no son el mismo tono lo voy a aplicar en el puente de mi nariz y aquí ¿ya vieron? ahí está aquí está Emera y así es como se ve Emera y aquí está Artemisa la prodita perdón y aquí se ve más la diferencia Afrodita Emera Afrodita Emera nunca vuelvas a poner todos los nombres con A se te ve el paper y este lo voy a poner aquí arriba ahí está y como les digo este es más modulable que el otro entonces si no les gusta tanto esta onda de chibang en tu cara todo el iluminador pues se ponen una o dos yo como sí pues me pongo mucho y ahí está ese es Emera mi bebé favorito Anfitrite este es Anfitrite así es como se ve así es como se ve aquí ya puesto el suad y este lo puedo poner en el ojo como topper ¿lo vieron? creo que no se ve muy bien lo pondré con el dedo ahí está ¿ve? te ve súper bonito lo que estoy vendiendo ahorita como iluminador en polvo es únicamente la charola y el refil esta es imantable yo no tengo imanes soy un poco pepinesca para eso pero ustedes tienen una sea palet una sea palet sea palet o alguna paleta imantable ahí está se pegan como les dije esto ha sido un trabajo porque me costó muchísimo encontrar alguien que me hiciera estos sartenes ahorita me está costando muchísimo alguien que me pueda maquilar el envase aquí está el envase el envase en el que quiero meterlas entonces obviamente el costo que va a salir ahorita es solamente por el refil y sí el envase va a ser de plástico pero también va a ser imantable para que cuando ustedes se agoten uno nada más lo boten y compren el refil obviamente el refil va a ser mucho más económico que el que tenga con el envase espero les haya gustado este video en verdad espero contar muchísimo con su apoyo y dejen manita arriba si les gustó el video también si ya compraron algo déjenlo abajo en la caja de información y también si tienen alguna idea de algún producto ya sea un color en específico o algún producto en especial que quisieran ver en mi marca déjenlo aquí abajo para mí es muy importante saber qué es lo que quieren ustedes entonces sí déjenlo aquí no olvides seguirme en mis redes sociales y tampoco olvides que te voy a dejar aquí abajo en las redes sociales de mi marca en la caja de información y pues nos vemos pronto en otro video bye afrodita y es rosa no sé cómo presentar este iluminador